Para familias de escasos recursos en Latinoamérica, el día a día es una triste y dura realidad, ya que carecen de la mayoría de las necesidades básicas. Vivienda adecuada, agua, electricidad, seguridad, educación, alimentación y empleo. Lo peor es que no tienen oportunidades de superación. Teníamos que hacer algo. Por eso creamos Education Model Towns, comunidades con viviendas económicas que ofrecen a sus residentes una variedad de oportunidades de superación. La base de nuestras Model Towns es la educación en todo aspecto. Académico, profesional, financiero, de salud y comunitario. Queremos ofrecer a nuestros residentes las herramientas necesarias para sobresalir. Además, proveer seguridad. Esto lo hemos logrado en el país más violento del mundo. Hemos creado comunidades libres de delincuencia, donde los vecinos crean fuertes lazos de amistad y los niños son libres para ser, bueno, niños. Ya hemos visto los múltiples efectos positivos en individuos, sus familias y futuras generaciones. Estamos sembrando la semilla de superación y aspiración, pero sobre todo, la determinación para lograrlo. Nuestra meta en cinco años es estar recibiendo 30,000 residentes anualmente a Education Model Towns. Espero se unan a esta misión de ofrecer mejores oportunidades a quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video.